novena a maría la que es satanudos quinto día iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesús mío me pesa de todo corazón el haberte ofendido mucho y el haberte amado poco animado por tu misericordia propongo rechazar el pecado confesarme cumplir la penitencia y si caigo tomaré la mano de mi madre y me levantaré enseguida te ofrezco mi vida en reparación por mis muchas faltas y por las faltas de todos los que ofenden tu sagrado corazón amén oración inicial madre nuestra maría tú que esatas los nudos recibe esta novena por la siguiente intención nombra la intención aquí continuamos desata los nudos que enredan mi vida y dame un corazón sencillo como el tuyo amén oración para todos los días santa maría llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja en nuestras vidas y al quedarte para siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claro los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen en nuestra vida te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra y desata los nudos que impiden que nos unamos a dios para que libres de toda confusión y error lo hallemos en todas las cosas tengamos en él puesto en nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos la biblia habla de nuestra santa maría su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de jesús el anciano simeón después de bendecirlos dijo a maría la madre este niño será causa de caída y elevación para muchos en israel será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón meditación nuestra santa maría se sintió en vida llena de amor por su hijo jesucristo siendo éste desde su niñez fiel a dios demostrando su gran cualidad de ser hijo de él maría soportó muchas adversidades pues muchos no aceptaban la grandeza que había en su hijo nuestro señor que incluso por sus acusaciones lo llevaron a la muerte maría nos llene de fortaleza para aceptar nuestra vida para entender que las cosas no son siempre como queremos sino a la voluntad de dios a continuación rezamos un padre nuestro 10 ave marías y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a nuestra virgen santa madre de satanudos o santa maría llena de gracia de dios tú que con tus años de vida estuviste siempre a la voluntad de nuestro dios padre siendo difícil carnada para el maligno quien no pudo enredarte en sus tentaciones en compañía a tu hijo nuestro señor jesucristo intercedes por nuestras aflicciones y con tu gran humildad eres ejemplar para nuestras vidas o santa maría eres nuestra madre eterna y misericordiosa con tu gran corazón materno desvaneces los nudos que hay en nuestras vidas por eso te pedimos hoy que nos liberes de las ataduras tentaciones y confusiones que nos acechan confío en tu infinita misericordia en tu divina intercesión los libres del mal o madre santísima desata los nudos que nos permiten vivir con fe ante nuestro dios líbranos de toda confusión y pecado se parte de nuestra vida cada día para que nuestra fe sea como la tuya confiada plenamente en la voluntad de dios pongo mi corazón a tu disposición hazme un ser humano vulnerable a tus enseñanzas a tus más hermosas virtudes la paciencia el amor la confianza la humildad para reconocer mis errores y sobre todo la fe en nuestro dios amén oración de consagración santa madre maría o virgen maría santísima madre de todos los fieles a ti tú que tienes el don de desatar los nudos de nuestras vidas hoy me inclino y arrodillo ante tu presencia para consagrarte a ti madre mía hoy pongo mi vida a tu disposición todo mi ser para alabarte y consagrarte acepta este humilde fiel que se dirige a ti para recibir tus favores divinos o virgen madre misericordiosa tú que tienes la capacidad de desatar los nudos de nuestras vidas hoy te pido con fe para que guardes mi vida no permitas que las tentaciones del maligno tengan poder en mi camino te pido que limpies mi corazón y mi mente de todo pensamiento negativo que puede afectar mi bienestar no permitas que el maligno confunda mi fe en nuestro dios y tu hijo amado jesucristo virgen amada y misericordiosa ilumina mi camino mi andar y toda mi vida con tu luz inmaculada tú eres fuerza para mi ser tú eres aliento para mis caídas sé mi guía en toda ocasión intercede cada momento por mi alma para que sea purificada y esté llena la presencia de nuestro señor jesucristo virgen santísima te pido de todo corazón o madre santísima desata los nudos de mi vida o madre santísima desata los nudos de mi vida amén cerramos con un padre nuestro y un ave maría letanía final santa maría madre de la consolación tú que desatas los nudos ruega por nosotros san jose ruega por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros santo padre pio ruega por nosotros san benito ruega por nosotros san antonio de padua ruega por nosotros santos francisco y clara ruega por nosotros santos teresa y juan de la cruz rueguen por nosotros santos pastores de fátima rueguen por nosotros san juan diego ruega por nosotros santa juana de arco ruega por nosotros ruega por nosotros santa yldegarda ruega por nosotros beata concepción cabrera ruega por nosotros santa postina ruega por nosotros todos los ángeles y santos rueguen por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga